Y las circunstancias de las tasas de interés tan altas como están en el mercado, lo que es el tipo de cambio que ya anda como casi el 20% abajo, y aunado a la inflación que en el campo ha sido mucho más alto, todos los fertilizantes, todos esos productos han subido un 16, 17%. Y otro factor muy importante es que casi todas las industrias, que son las que se llevan, no están ya en proceso. La Más ... La Más ... Es maravilla ... La Más ... ... Gracias.